En nuestro país existen talleres certificados capaces de brindar servicios a grandes aerolíneas comerciales y a pequeños aviones privados. Vamos a conocer a una empresa de la producción nacional que realiza mantenimiento y reparaciones en aviones de pequeño porte. La Disul es una empresa familiar con más de medio siglo de historia que se dedica a la importación, reparación y mantenimiento de aeronaves de pequeño porte. El emprendimiento está instalado en el aeródromo de Melilla a pocos minutos del centro de Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto, encantado. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, estamos a las órdenes. Esta es una de las empresas tradicionales del aeródromo de Melilla. Sí, la verdad es que sí, hace 50 años que está la empresa, trabajando acá. Sí, hace un mantenimiento de reparación de todo tipo, de aviones hasta 5.700 kilos. Y vos mismo también, sos un mecánico con muchísima trayectoria. Arcaico. Arcaico. Sí, los dinosaurios nos dicen acá. Pero sí, bien, bien. ¿Cuánto arrancaste? Arranqué en el año 65 en la Fuerza Aérea, en la Escuela Técnica y después me fui, me retiré a la viva civil y estoy del año 70 en esta empresa. ¿Hay que tener algún tipo de certificación para ser mecánico? Sí, tenemos que tener, estamos con una licencia que nos autoriza a trabajar en los distintos trabajos de mantenimiento de motores y aeronaves. ¿Y se puede pasar a ver cómo arreglanos? No, no, adelante, adelante. Permiso. ¿Qué tipo de aviones son los que están arreglando? Bueno, acá tenemos aviones de escuela, de la empresa y después tenemos aviones de clase turismo y de pasajeros. Y este es un gran fumigador. Sí, excelente. Es uno de los fumigadores de motor opuesto más grande. Este tiene 375 caballos. Es un motor Raikkonen americano. Y este avión en el año 76 y aproximadamente hace unas 30.000 hectáreas de fumigación por año. Un disparate. Entonces, claro, es muchísimo. Entonces, cuando la zafra termina, el avión requiere una inspección anual y nos lo traen todos los años para la inspección. Que ustedes ven cómo se desarma y cómo se revisa ítem por ítem el avión. Para dejarlo impecable para la zafra siguiente. Sí, eso tiene que salir impecable para hacer un camión de con el certificado vigente. Jorge, ¿cómo te vinculaste a esta empresa? ¿Es una empresa familiar? ¿Una empresa que fundó a tu abuelo concretamente? Esta empresa es una empresa familiar que la fundó mi abuelo. Él hizo un anexo a la parte aeronáutica, de la parte de maquinaria agrícola y viveros, que eran los viveros Domingo Basso. Y empezó con el sector aeronáutico acá en Melilla. En el año 57, él obtuvo la representación de la Cessna. Y ahí empezó a importar aviones de Cessna de Estados Unidos. En el año 60, edificó este edificio que estamos ahora, con los garajes y con la parte de motores. Y en ese momento, fortaleció lo que fue la importación de aviones de Estados Unidos. Consolidando así una empresa aeronáutica con todas las exigencias que le pedían las representadas de Estados Unidos. Me imagino que esta es una parte fundamental para ustedes, porque es donde trabajan en profundidad con las hélices y con los motores. Sí, aquí tenemos en proceso distintos motores. En el proceso de desarmado, armado y medición, como tenemos aquí ahora estos cilindros que están para medir. Ajá. Este aparato... Y aquí está Américo, que es un compañero jefe de taller. Está trabajando con un magneto, que estamos haciéndolo también en recorrida general. ¿Qué hace el magneto? El magneto viene a ser las veces del distribuidor del auto. O sea, es lo que da el encendido al motor. 12.000 voltios aproximados. Y la diferencia de un magneto con un distribuidor es que esto no necesita batería como el auto. Esto se autoabastece generando corriente de alto voltaje para encender el motor. ¿Y estos son los cilindros? Aquí tenemos un juego de cilindros de 5 pulgadas, un cuarto, que estamos midiendo. Esto es un micrómetro de interiores, donde se mide específicamente la conicidad del cilindro. Hoy la Disul, ¿qué tipo de clientes tiene? ¿Quiénes son los dueños de estos aviones que uno puede ver acá? Bueno, la Disul hoy en día, más bien el mercado uruguayo aeronáutico, está puesto por los aviones fumigadores, una gran parte, en el cual la Disul tiene algunos clientes, empresas fumigadoras, pero ellas solamente vienen a nuestra empresa a hacer un mantenimiento puntual. Estás alejado de los lugares donde se sumigas. Exactamente. Entonces ellos se hacen su mantenimiento. Después están las escuelas de vuelo, en la cual nosotros hacemos mantenimiento a las escuelas de vuelo y apoyándolas. Que hay varios aeroclubes. Acá en Montevideo hay dos, en Colonia, Canelones, también en Melo y bueno. Y después está el sector privado, que son aviones particulares. Dentro de ese sector están los que lo hacen por hobby y los que son empresas. Y después están los estancieros. Por lo general está fraccionado, rota un poco, de acuerdo también a la actividad que tenga el país. En este momento el país está en unas buenas condiciones y sobre todo desde el punto de vista de la agricultura. Entonces hay una buena actividad desde el punto de vista de fumigación. Y también los estancieros, la gente del campo, ha desarrollado y ha activado los aviones que tenían un poco más tranquilos o parados. Santiago, en este avión, ¿qué están haciendo? ¿Mantenimiento del motor? Sí, estamos haciendo una inspección de 100 horas del avión. Con los mecánicos, Luis y Sebastián. Estamos haciendo inspección de agujías, le hicimos cambio de aceite, se realizaron manetos. Y una planilla en general que dice qué hay que hacer en cada trabajo. El avión adentro, en vez de tener un cuenta kilómetros, tiene un cuenta horas. Exactamente. De una manera de silbo. Claro. En el taquímetro mismo se van marcando las horas de funcionamiento del avión y cuando llegan esas horas... Es obligatorio. 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 Bueno, este es un Cessna 150 de entrenamiento básico y le acabamos de hacer el overhaul de aeronave y de motor. ¿Qué quiere decir el overhaul? El overhaul es una recorrida general. En términos mecánicos sería un ajuste. Un ajuste total. Total de motor. Este motor todavía no voló. Está rodado. Se puede ver claramente que está sin uso. Está rodado, está pronto para volar. También estamos haciendo los trábitos para que venga la dirección de aeronáutica civil para certificarlo y que pueda volar. Es un avión de entrenamiento básico y generalmente los pilotos que se inician, el alumno piloto, vuelan 40 horas hasta recibirse de piloto A. Este pequeño avión formó incluso pilotos que vuelan en pluna, ¿no? Tiene una trayectoria realmente muy interesante. Este avión es histórico acá en Uruguay. Ha formado muchísimos pilotos que hoy día vuelan aviones de pasajeros de hasta 300 pasajeros. Claro. La iniciativa del Ministerio de Industria es vista con buenos ojos por empresas como la de IZUL. En ese marco, se espera se puedan obtener autorizaciones para trabajar con aeronaves de pequeño porte de países de la región, posibilidad que hasta el momento no se ha logrado. En este momento el Ministerio de Industria está tratando de reactivar la industria aeronáutica uruguaya. Está buscándole nichos incluso para brindar servicios a la región y al mundo entero. ¿Cómo te imaginás vos que eso va a repercutir en la actividad local y concretamente en lo que hace tu empresa? A mí me parece una muy buena iniciativa de parte del Ministerio. Habían asociaciones de grupos de actividad aeronáutica, pero nada como en conjunto para tratar de desarrollar la actividad en sí. Es una cosa que está comenzando. Yo he recibido varios mails y algunas comunicaciones, viendo los pasos que se están cumpliendo de las distintas etapas y creo que es algo muy favorable y algo que va a repercutir en muy buenos resultados para el futuro, sobre todo en nuestra actividad que es bastante chica. Bueno, vamos a caer aquí a poco. Ok, hacia vos. ¿Cómo te imaginás vos la ISUL dentro de unos años? ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? Bueno, nosotros ahora estamos tratando de tecnificarnos, o sea, la ISUL es un taller aeronáutico autorizado por DINASIA, que es la autoridad uruguaya, y tratamos de tecnificarnos más en lo que es las autorizaciones que nosotros tenemos para trabajar. Intentamos desarrollar y aumentar la actividad que hay en el Uruguay, apoyando, haciendo fuerza como para que entren más aviones al Uruguay. Esas son un poco también las intenciones nuestras. ¿Que entren más aviones de importación? La importación de aviones del extranjero al Uruguay, y que haya más usuarios uruguayos por la actividad aeronáutica. Eso también se desarrolla, o se puede dar un buen desarrollo, o es el semillero, con las escuelas de vuelo. Entonces, las escuelas de vuelo para nosotros es una cosa muy importante. Uruguay apuesta a que su industria aeronáutica levante vuelo. Gracias a un notorio aumento de la aviación local, y mediante la venta de servicios al exterior, estos emprendedores de la producción nacional, apuestan a insertarse en un mercado tan competitivo como el aeronáutico. ¡Gracias! ¡Gracias!